5, 9, 22 minutos. Seguimos con más del contenido. Dale, mi hermano Santiago. Tú sabes que este programa siempre ha adelantado al tiempo. Una tribuna. Sí, sí, sí. Nosotros hace unos meses hicimos un comentario. Sobre. Acerca de que la cotorra del rap, ¿no, Melvin? Se estaba mudando para el dembow. Sí. Cuando decimos cotorra, en el término popular, ¿no? Sí. Urbano. El estilo de hacer música y eso. No, la lírica. La forma del palabrero. La jerga. Oye, mírame. Michael, dame tu... Mándanos un bajaporte por correo. Oye. No está tiempo ya. Tú una cita aparte. La jerga. El estilo de cómo los artistas fluyen y conjugan las palabras, ¿no? Sí. Cómo la combinan. Ajá. Yo dije... Alfa, mayor, musicólogo, Melvin. Sí, muy duro. El mismo secreto. Sí, durísimo. Han cambiado el palabreo total del dembow. Antes se caía esa llave. La llave, la llave. Se cayó la llave. Ya. Muy repetitivo. Sí, ya el dembow no es repetitivo. Es un swing. Ya ve, ya ve, ya ve, ya ve. Ahora el dembow, aparte del ritmo, contagioso y vaina, tiene un palabreo, Melvin, muy fluido. Sí. Y con punchline muy profundo. Muy, muy, muy profundo. Entonces, el día de hoy se estrenó una colaboración histórica. Alfa, featuring Buloba, musicólogo y el Ken. Lleva por nombre, recojan los cartuchos, producida por Chael, el productor estrella, ganando en premiosQ.com, voten por él. Vamos a escuchar eso, Melvin, y bajamos, Ben. Vamos, vamos a bajar. Está en cargadera. ¿Todavía? Sí. La verdad que la cogí de aquí. Vamos a ver. Sí. Uy, usted tiene problemas. En serio, Melvin. Te lo juro, loco. Pasa a las 10 por la oficina mañana. Estoy con la cédula en mano. ¿Para cuál? ¿Eh? Por recursos humanos. Sí, pasa por recursos humanos a las 10 mañana. Pero yo soy jefe de esa oficina. Oye. Espérate, espérate, espérate. Espérate, no, no quiere cargar YouTube. Es verdad. Fuera el coro que no quiere cargar. ¿Y en el otro lado cómo va? Ahora, no, un segundito, dame. Sigue rellenando. Esta colaboración es una idea de Jen Jen. Sigue, sigue. Jen Jen Production, Promotion, del otro bando, reunió estas cuatro estrellas, ¿no? Producida por Chaer, un productor Melvin on fire. El final, Chaer. Sí, Chaer demostrando liderazgo, demostrando versatilidad. Y sigue dando palos en este 2016. Hay algo, unos ingredientes muy interesantes. Bulldog y musicólogos, todo el mundo conoce sus raíces del hip hop, ¿no? El Ken, un artista ya aprobado, de los primeros en el género de Mbou, productor de muchísimos éxitos de secreto, el famoso biberón y el alfa que ni te digo. La descargué, vamos a darle. Así que vamos, vamos a estrenar de manera oficial. Creo que el primer emisor a que coloque esta canción, Recojan los cartuchos, el alfa featuring Bulova, musicólogo El Ken, producida por Chaer. Recojan los cartuchos. Recojan los cartuchos. Recojan los cartuchos, pa' que tú te pasate si tú no aguantas el chucho. Recojan los cartuchos. Recojan los cartuchos. Recojan los cartuchos, pa' que tú te pasate si tú no aguantas el chucho. Cojan los cartuchos. 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 Mamá, me encontró a mi cuenta de banco y le di un mareo. Tiene más números que un teléfono europeo. Con el de la pela de brocha en la calle trapeo. Tú no aprendes por el selfie, tampoco por el pateo. Aprende arriba, tú nunca vas a llegar donde mí. Se perdieron cinco kilos y cuatro están en tu nariz. Ten cuidado si te pasa, palomo que te pico. Daddy Yankee el jefe, pero en Puerto Rico. A los demagogos en la calle le digo bye. Nadie sona más que yo de Bogotá, Dubái. La gente está clara que yo soy tu pai. Como dicen en Santiago. Laifa lo va a matar. Ven, que todavía falta más. A la mala te voy a enseñar a repetar. Coge los batón y no mire pan de mí. Que te van a encontrar con dogodón en la nariz. Coge los cartuchos. Coge los cartuchos. Coge los cartuchos. Coja lo cartucho. Si van a tomar lo coro invítenme, yo tengo lo mío pa' desacatarme siempre rodea-o de un coroげ tigere, un tumbo picante y no hay quien me pare. Si van a tomar lo coro invítenmelo, yo tengo lo miyopate DESACATA- me siempre rodeao de un coro es tigere, un tumbo picante y no hay quien me pare. Llegaron los que disparan, éxito con los accesorios La grasa con manteca saca del laboratorio Matela quemas pa' musa, to' los flow de usa Yo soy el único negro y que no coge pelusa Yo soy cielo que se siente, deja de andar en el once Frenar el locuero más rápido que el 9-11 Uno pedale diferente de luna a domingo Y tenemos hoyo pa' meterlo que en la calle el quinto Siempre en cash, modo flash No me cambio signo de Giuseppe Versace La calle controlamos sin hacer mucho tumulto Llegaron los que saben, que alguien no lo oculto No pues Recógenlo cartucho Recógenlo cartucho Recógenlo cartucho Pa' que tú te pasate si tú no aguantas el chucho Recógenlo cartucho Recógenlo cartucho Recógenlo cartucho Pa' que tú te pasate si tú no aguantas el chucho Recógenlo cartucho Recógenlo cartucho Recógenlo cartucho Recógenlo cartucho invítenme, yo tengo lo mío pa' desacatarme. Siempre rodeado de un coro de tigre, un tumbo picante y no hay quien me pare. Si van a ser malo, invítenme, yo tengo lo mío pa' desacatarme. Siempre rodeado de un coro de tigre, un tumbo picante y no hay quien me pare. Y pa' la calle hace película, en un chevin' pala sin matricula, esa risa te queda ridícula. Vamos a romperte la clavícula en particular, un cigarro y vino de vinícola, un vuelito de huellas en Nicolás, un idea magnífica y frenamos luego. Un flot terrible envenenado, computado pa' darte fuego. Y una vuelta en yutén, aunque haya retengo, no son lápiz ni pen, yo soy el elegido, respeto pa' los que creen, pa' los que no creyen, el mejor del pulver. La calle prendía, fuego, llama, vibra, vibra. El jefe, el movimiento, el produciendo, el Ken. Bien, me gustó, me gustó, bien, bien, bien. Como pudieron escuchar esta colaboración del alfa, featuring volado, musicólogo, el Ken. Recojan los cartuchos producidas por Chael, eh, tú agarras la capela de esta canción y le montas un instrumental de hipo Melvin. Es un rap. Es un rap, sí. ¿Eh? No, la contorra está, muchachos. Curísima está esa. Lo llamativo de esta canción, aparte de la música, tiene un pianito chulísimo que me gusta, y un bajo, y un cino, un saoco. O sea, él está introduciendo nuevos elementos al demorador. La cotorra, la jerga de esta canción, muy callejera, actualizada, que me hace pensar que qué hubiera sido del movimiento si un lápiz consciente, un hoa, un Toxicrow, en un momento determinado, en donde dos placas tectónicas, Melvin, la del demboy y la del rap, se separaban, si ellos hubieran cruzado para el otro lado, con la misma cotorra de calle, ¿eh? Sí. ¿Verdad? Sí. Me duro. Encima de instrumentales así, otro lo hacía la historia hoy. ¿Tú crees? Otra. ¿Tú crees? Sí, se aferraron al, 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 al ra, 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 y mira lo que sucedió. Quizá el de género hubiese estado en otros niveles, ¿no, Santiago? No sé de otros niveles, pero muchos de esos artistas que... Porque el dembocero nuevo de ahora quizá habían salido antes, ¿me entiendes? Se hubieran pirado más gente. No, se hubiera atrasado más. Sí. En el sentido de que si la, si los tigres que estaban en un momento, hubieran hecho dembow así, con ese swing, con esa cotorra, a lo mejor hubiera estado hubiera tardado más un alfa para salir, Melvin. ¿Tú crees? Claro, y un mayor, y un secreto, hasta un manjado, y todos esos tigres, porque ellos son la figura, y ellos se adaptaban a los ritmos actuales, ¿no es verdad, Melvin? Sí, pero podían salir... ¿Por qué la gente se embaló al dembow? Porque somos un país tropical, bailable, que somos desacatados, y el ra en un momento no te estaba brindando esa música. ¿Puedes embalar? Para el dembow. Para el dembow. Pero déjame hacer, el dembow está cogiendo fuerza, déjame hacer diez dembow. ¿Qué hubiera pasado? Puede ser que sí, puede ser que, o sea, o sea, de que iban a ser exitosos, iban a ser exitosos. No, no, no estoy tratando de cambiar la historia. Estoy tratando de pensar qué hubiera pasado. Pero iban a seguir saliendo exponente nuevo. Igual. Sí. Pero con otra letra. Espérate, ey, escúchenme. A lo mejor el dembow repetitivo no hubiera existido. También es verdad. Y muchos de los dembow repetitivos históricos, clásicos, de esta música, no hubieran sido parte de la historia. Hay muchos clásicos. Dime, hermano. El dembow del amigo de nosotros, ¿sabes cuál entra ahí? En lo repetitivo. Vamos, hermano. Vamos.